Ven a disfrutar tus vacaciones en Cozumel y aloja en uno de los hoteles más chic del Caribe. La tranquilidad, confort y libertad solo se pueden vivir en Hotel B. Es uno de los mejores alojamientos gay-friendly y pet-friendly en esta paradisíaca isla. Haz de tu viaje una experiencia única llena de arte, fiesta y romance. Reserva ahora mismo tu estancia en este magnífico hotel que Bestday.com tiene para ti. Visita nuestra página de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com, experiencia más confiable en viajes.